Prefiero estar en la cárcel que verte yo en otros brazos La traición que tú me juegues me la cobraría a balazos No estoy dispuesto a perderte, te defiendo con anhelo Si para mí no has de ser, mejor que te lleve el cielo Carbuna 45 Sistema reglamentario Tan pronto tú me abandones, te despacho al otro barrio No me importa ni el presidio, muy poco aprecio mi vida Pues sabes bien que conmigo tú estás muy comprometida El secreto de los dos no debe volverse llanto Yo no merezco el presidio y sanito el camposanto Carbuna 45 Sistema reglamentario Tan pronto tú me abandones, te despacho al otro barrio Tan pronto tú me abrazado